¿Qué, Ibrons? ¿Os apetece? Unas curiosidades sobre Unknown y... bueno, ¿y qué pasa cuando los consigues todos? ¿Sí? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tiene Pokémon que, vamos, son impresionantes también. Lo que puedes hacer es conseguir que mejoren tu cuenta. Sorteo de dos cuentas, nivel 32 y nivel 30 y 60 dólares en Pokémon Edda. 6 ganadores de 6 tarjetas de 10 dólares. Like, comentar y suscribiros al canal para participar. ¿Qué pasa aquí, Ibrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente os voy a enseñar las 26 formas de Unknown, que un suscriptor me ha dejado la cuenta y las tiene todas. Ahora os comento todo. Y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando capturas un Unknown? Que, bueno, hay muchas especulaciones por la red. Y, bueno, quería comentar un poquito todo, ¿vale, Ibrons? Básicamente, Unknown es un Pokémon que es muy difícil de conseguir, para no decir, prácticamente imposible sin hacer trampas. La verdad que, bueno, claro, hay gente que le puede haber saltado, además tengo suscriptores que le han saltado, que sé que no hacen trampas y le han saltado y lo han capturado y tal, pero bueno, puedes tener uno. Pero las 26 formas, ya no te digo, o sea, y encima sin que se repitan ni nada, o sea, eso es una auténtica locura. Es muy, pero que muy difícil, ya os digo, capturar, tener uno, tener dos sin hacer trampas es mucha suerte. Pues imaginaos tener los 26, es prácticamente imposible. A todo esto, ¿qué os quiero contar? ¿Qué os quiero decir? Hay muchas especulaciones, entre ellas que un Unknown sale, lo captura una persona y si ya pasa otra persona por allí, ya no lo puede capturar. Eso es falso, es una especulación que corre por internet que es falsa. ¿Por qué? Os lo puedo confirmar. Pues porque yo tengo un Unknown gracias a un suscriptor. Bueno, estábamos hablando por Twitter de, bueno, básicamente de que me estaba pasando huevos de 10 kilómetros, ¿vale? Para hacer el vídeo, ¿vale? Un vídeo de huevos de 10 kilómetros, como ya expliqué en su momento. Y me dijo, acabo de capturar un Unknown, digo, ¿qué dices? Y le pasé mi cuenta de golpe sin pensarlo. O sea, le dije, toma, captúramelo. Y tal como cambió la cuenta, puso la mía, le volvió a saltar. Eso significa que respawnea como todos los demás Pokémon, ¿vale? Como todos. Bueno, excepto los Shiny, que sí que es verdad que un Pidgey es Ditto, por ejemplo, y es Ditto para mí y para ti y para todos. Ese, ese. Pero Magikar Shiny, a lo mejor es Shiny solo para mí y para el de al lado no. Esto lo comprobamos, pues, en el evento de agua este y que pasó así, ¿vale? Pues el respawn de Unknown es igual que los demás Pokémon. Una vez aclarado esto, hay más cositas que dicen que al tener las 26 tendrás acceso de alguna manera a un Legendario, ¿vale? También corre mucho el rumor y es bastante, pues, así consistente. No me lo creo, o sea, no me lo creo. Ya es difícil conseguir un Unknown como saquen que tengas que conseguir 26 para un Legendario. O sea, ya te cagas, Niantic, ya no puede ser, no puede ser. Yo esto lo descarto totalmente. Otra cosa, este suscriptor, por ejemplo, tiene los 26, pero a mí me ha reconocido que los tiene porque hace trampas. Si no, no los tendría, ¿vale? Es lógico. Bueno, pasamos a enseñaroslo, ¿vale? Porque es un Pokémon que no se ve, que muchos de vosotros es que diréis, ¿eh, pero que esto qué es? Porque es que ni lo habréis visto antes. En Pokémon GO me refiero, ¿eh? Para los que jugáis a Pokémon GO y no hayáis visto antes otros Pokémon. Pero, y muchos diréis, ostras, yo lo quiero y tal. Pues la verdad es que a mí me gustaría tener todas las formas, pero es que es imposible, ya te digo. Tengo una y ya te digo, ¿por qué me la consiguieron? Porque por mí, o sea, no he visto ni una sombra, ni he visto nada de nada de nada, ni creo que la vea. Pero bueno, ojalá, si algún día la veo, ojalá lo pueda grabar en directo y traeroslo para el canal porque sería muy épico. Pero bueno. Tenemos las 26 formas que son el abecedario latino, ¿vale? Las letras del abecedario latino. En realidad hay 28 formas, pero como ya pasa en el anime y en los demás juegos, las formas de exclamación y de interrogación salen más tarde. Entonces aquí en Pokémon GO se han aplicado el cuento, supongo yo, ¿vale? De que saldrán más tarde. Ya cuesta de conseguir estas, pues ya las nuevas ya flipas. Pero bueno, es igual. Saldrán y saldrán, perdón, más tarde. Directamente, todas las formas de ANOW que están en Pokémon GO, ¿vale? Las 26 letras, tienen el ojo abierto. Las únicas que tienen el ojo medio abierto son la interrogación y la exclamación, que son las que no están todavía implementadas, que os las pongo por aquí para que veáis cómo lo tiene así, pues, medio abierto. Os voy a enseñar todos, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos la A, ¿vale? Pues parece una A. B, tampoco es que se parezca mucho a una B, pero bueno, ahí está. Ahí está, dicen que es la B. C, bueno, claro, es una C, pero con un ojo en medio, claro, si no, no sería una U. Una D, está bastante chula, la verdad que son muy chulos todos, ¿eh? Fijaros, la E, F, yo os las enseño todas para que las sepáis. La G, la G sería más en minúscula en este caso, pero bueno, ahí está. H, la H mola, ¿eh? Está mola, la verdad que mola, parece un frisbee de esos o algo de esos voladores. Entonces, la I, directamente, un palito con el ojo. La J también, está bastante chula, parece un anzuelo. Tenemos la K, que, bueno, sí, parece una K, bueno, de aquella manera. L, también. M, está chula la M, ¿eh? También, parece mucho a la H. N, también mola, podría ser una Z, perfectamente. O, P, Q, la Q, como mola, es como una llave, la verdad. R, que, bueno, ya os digo, están chulas. Y S, T, U, y no sé dónde ven aquí una U, pero bueno. V, tampoco sé dónde ven la V, pero bueno, ya la tenemos aquí. Y W, X, Y y Z. Tenemos el abecedario entero de un no, ya veis, tenemos las 26, ¿eh? Lo tenéis por aquí, de este suscriptor, amigo suscriptor, que me la ha dejado. Y, bueno, está muy chulo, ¿vale? Directamente, para que os hagáis una idea de lo difícil que es conseguirlo. O sea, voy a enseñaros la ubicación de dónde ha capturado a estos un no, porque vais a flipar. Tokio. La A. La B. Alemania. A ver si hay algún español, tío. Austria. Venga, vamos. Suiza. Madre mía, ha recorriado el mundo, amigo. Estados Unidos. Hong Kong. Flipa, ¿eh? Canadá. Madre mía. Otro en Hong Kong. Mira, en Hong Kong respawnen bastante. Mira qué bien. Reino Unido. Tenemos otro en Alemania. Ostras, ya van dos en Alemania, ¿eh? No sé qué. Oh, tres en Hong Kong. Ojito, ojito. Otro en Alemania. Madre mía, los alemanes, tío. ¿Y en España no sales o qué? Otro en Reino Unido. No está nada mal. ¿Eh? ¿Para qué salís? Otro en Alemania. Venga, va. Qué pasada, tíos. Austria. Holanda, ¿vale? Países Bajos. Holanda. Suiza. Bueno, van saliendo, pero es que no lo entiendo, tío. ¿Por qué no salen por aquí? Por España. Por mi zona, tío. Bélgica. Bélgica. Alemania. De todas maneras, si salían en España como para encontrarlo, ¿sabes? Como que no es grande. Otro en Alemania. Qué maravilla. Canadá. Monreal. Otro en Alemania. Sí, señor. Alemania. Estados Unidos. Alemania. Holanda. Holanda. Es con Alemania. Tendré que planear un viajecito para allí, ¿no? Y uno en Francia. Mira, el más cercano. El más cercano está en Francia. Pues lo he dicho, Gabriel. Os los quería enseñar todos y quería que vierais el nivel de dificultad, ¿no? En la cantidad de países que está para llegar a conseguirlo. Y bueno, básicamente era eso. Deciros, cuando consigues a Unknown, lo que pasa, cuando consigues los 26, da igual que consigas los 26 o no, cuando consigues 26, ¿vale? Pasa esto. Tú desbloqueas esta medalla. Hay gente que no tiene ni desbloqueada porque no tiene ni uno, ¿vale? Cuando la desbloqueas, cuando consigues uno, pues te sale la medalla sin el color de bronce. Cuando consigues tres, tienes la medalla esta en color de bronce. Cuando consigues 10, la tienes en color de plata. Y cuando consigues 26, la tienes en color oro. Creo que esto, o sea, son 26 que captures. Si los tienes repetidos, da igual, ¿no? O sea, da igual. No es que tengas los 26 tipos o formas de Unknown. Directamente creo que es así. O sea, que captures 26, aunque se te repitan. Pero bueno, no lo sé. No lo tengo claro. Le tengo que preguntar a este amigo suscriptor si le ha costado mucho encontrar o se le han repetido muchos. No sé, le preguntaré y os diré algo. Y nada, aquí solo quería enseñaros, pues eso, pues. Las 26, ¿no? La forma de los 26. Que realmente está, bueno, está chulo. Está guapo el poder, pues, verlos. Aunque no conseguirlos. Es lo que hay. Y a ver si, pues eso, que Niantic o Pokémon GO, pues hace un eventillo o algo, ¿no? Para conseguir algún, alguno de ellos. Que la verdad que está muy, pero que muy complicado. Bueno, que bronce, eso, lo he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Solo quería enseñaros, pues eso, lo que viene siendo Unknown. Y, KeyBronz, deciros que os acordéis del sorteito, ¿vale? Darle cañita. Like si os ha gustado. Comentar lo que os dé la gana. Suscribiros si no estáis suscritos. Y sobre todo, mucha suerte en vuestras capturas. KeyBronGamer.